El artista que partió en dos la música vallenata, 50 años de vida artística, vendedor de millones de copias, disco de oro, disco de platino, super congo de oro, premio Grammy a la excelencia, un catálogo musical inigualable, con ustedes el Invencible, el Ruiseñor del Cesar, el más grande, el jimiquero de América, Jorge Oñate.